Bueno señores, vamos a seguir con esta misión. Seguimos siendo agentes de la DEA, parando a los narcotraficantes de Escobar. ¿Qué podamos continuar? Bueno, en la anterior misión perdimos dos agentes, a Zamora y a García. Tenemos que hacer algo por ellos. Tenemos que aprovechar nuestra ventaja. Están impresionados con nuestro trabajo. Esto es buena noticia. Cuanto más de nuestra rata de aprobación, mejor leyes que obtuvimos de esos nerds en el Departamento de Intel. Y más dinero significa más poder y mejor entrenamiento. Tenemos nuevos recrutos ya esperando para firmar. Bien, entonces tenemos que escribir a nuevos reclutas. Vamos a ver la alineación. García está en el equipo, Rico está en el equipo. Murphy ahí dice que tiene una herida que podemos curar con 2000 varos. Acá tenemos 34200, así que vamos a curarlo. Y tenemos tres slots vacíos. Sin esos slots no podemos seguir. O sí podemos, pero nos van a hacer pollo en cualquier momento. Así que hay que tratar de encontrar nuevos reclutas que quieran venir a nuestra zona. Y acá tenemos a gente que quiere reclutarse, pero le tenemos que pagar. Tenemos 32200 pesos. Y acá cada servicio lo vale. Vamos a contratar a González, que es del bloque de búsqueda, que por 5000 pesitos nos va a brindar su servicio. Lo contratamos. Necesitamos tres, acuérdense. Tenemos a Brooks de la DEA. Tenemos que pagar las armas que lleva cada uno también. Brooks con 3500 nos hace el favor de unirse. Vamos a unirlo a Brooks. Vamos a contratarlo y por último, que es lo que nos alcanza prácticamente. Van a sobrar 200 pesitos. Vamos a contratar a Juan o a Lázaro. Juan o Lázaro. Juan o Lázaro. Vamos con Juan. Contratemos a Juan, perfecto. Nos quedan 200 pesitos y contratamos a tres. Tenemos nuestra asignación, tenemos nuestro equipo. Entonces vamos a ver en el mapa qué otra misión nos dan. Perfecto, a ver qué es esta misión. Bien, bien, bien. Acaban de destapar una misión de contrabando. Y que no lo van a entregar. Bueno, si hay que matar, hay que matar. Vamos a matar entonces, señores. Vamos a la siguiente misión que es gratis y nos dan 5000 pesos. Empecemos la misión con este... Con esta alineación. Tenemos a García del bloque de búsqueda. A Rico del bloque de búsqueda. A Murphy del líder de la DEA. Juan de operaciones especiales. Y González de los bloques de búsqueda. Son tres de bloque de búsqueda. Un líder de DEA y una operaciones especiales. Empecemos con la misión. Perfecto. Bien. Los narcos tienen de combinación... Los narcos tienen de combinación y de incriminatoria. Perfecto. Encuéntralos para que podamos poner a esos cabrones entre las rejas. O sea que hay que buscar... Archivos. Y a su vez matar a todos. Bien. Acá tenemos a nuestros agentes. Son los cinco. Y ellos son... Seguro. Seguro que sí. Opa. Teniendo un despliegue. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ok. Son seis. Bien. Sí, escopio. Bien, Juan. Necesito un favor, ¿sabés? Listo y atento. Perfecto, Juan. Si llegas a darle... No, mejor no. Vamos a acercarnos un poquito y vamos a estar un poquito más atentos, ¿sí? Acá. Ponete acá. He enterado, lanza. Perfecto, Juan. Necesito que le tires. Estoy presto. Perfecto. ¿Te vas a dar? ¿Te das? Sí. Excelente, Juan. Excelente, Juan. ¡Pantaridoshi! ¡Le di a la pichurria! Sí, de la pichurria te vamos a hijo de puta. Vos también, Murphy. Te agachás y te la pones. Es un hijo de puta. Bien, Juan. Listerado, lanza. Hágale, pues. Confío en ustedes, Juan. Excelente, Juan. Es tuyo, Juan. Estoy atento. ¡Dásela! ¡Ostigán con enemigo! No pasa nada, Juan. ¡Dásela! ¿Dónde se va hijo de puta? Venga aquí, hombre. Juan, tenés uno por liquidar ahí arriba. Ese de ahí es tuyo, Juan. He enterado, lanza. Rompelo todo, Juan. Estoy presto. No, a ese no. No, a ese sí. ¡Inmovilizados! Excelente, Juan. Ojo que te va a dar aquel. ¿Dónde vas, marico? ¡Bajo el fuego! ¡Me dieron! ¡Dónde vas, Juan! Podría darle. ¡Dale! Excelente, Juan. Excelente. Necesito que te vayas, Juan. Volá de ahí. Volá de ahí, Juan. He enterado, lanza. Antes de que te maten, guacho. Ya mataste a dos. ¡Sos crack, Juan! ¡Sos crack! Bien. No tenemos que descuidar esos iconitos de carpetitas. Tenemos que ir hasta allá y... buscarlos. Vamos con los... Con estos de acá, ¿sí? Ahí lo tenemos a García. Listo. A García y a González. González. Vos ya sabés lo que tiene que hacer. Acá te necesito, González. Ahí. Ahí lo tenemos al hijo de puta. O sea que eran... Nos quedan cuatro nada más. ¡A la carretera! Dale, Juan. Digo, García, González, perdón. En posición. Rompelo todo. ¡Tuyo! ¡A la vida! No pasa nada, no pasa nada. ¿Dónde va? ¿Qué pasa? Es un boludo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa al lado de García? ¡Sos un imbécil! Dásela entonces, García. Dásela. Excelente, García. ¡Excelente! Lo que tenemos que hacer ahora, García, es... seguir adelante. Allá está la carpetita que necesitamos y no sé si hay otra carpetita. ¿Habrá otra carpetita? Yo creo que solamente una carpetita hay. Así que, García, anda atrás de él porque seguro no van a querer coger. Bien, García. Vení para acá, hijo de puta. ¿Dónde te vas, marico de miel? Bien, García, vos siga adelante, eh. Vos siga adelante, García. No te dejes coger. No, ¿sabés qué? A este chabón que lo hice descansar acá le voy a dar salud. ¿Qué, qué? Te voy a dar salud. ¡Excelente! Muy bien. Y te voy a dejar recuperar. Excelente, Juan. Sos crack. ¡Ah, listo! Sos pollo. ¡Hoy enterado, lanza! Sos pollo. Juan la rompe toda, boludo. Ya se bajó a dos. Quedan tres nada más. Juan. Sos crack, Juan. Juan sos crack. Recarguemos. Recargando proveedor. Te olvidé. Te olvidé. Te van a disparar, Juan. Pero no te confundas. Ah, marico de mierda. Bien, le den el bracito. Marico, me sacaron tres. ¡Era, cabrones! Juan. Estoy presto. Dásela. Listo y atento. Estoy presto. Dásela, Juan. Bueno, ahora corre, Juan. Volvió donde estaba, Juan. Esperado, lanza. Porque ese tiene un arma un poquito más polenta y me va a coger con eso. Baja de ahí, Juan. Bardí que no me di cuenta que no tenía bala, porque si no... No me di cuenta. Me dieron. Bueno, dásela a vos entonces también. Ah, a su servicio. Sí, dásela. No. ¿Qué? Sí, vos. No sé si tiene contraataque, este hijo de puta, pero vamos. Si tiene contraataque... Morí, eh. Dale, González. ¿González? Con un chaval de tu madre, González. Oh, la conferencia. ¿Cómo no le voy a dar ahí? No me suena. Me necesito que se cubre. González no tiene nada, boludo. Me voy recargando. Bien. González, qué mal te veo, González. Bueno, si sigue así es joya porque lo puedo hacer descansar bien a González. Dale, dale, que González reca... Excelente, González. Excelente, González. Excelente, lo tengo a González completo. Y ahora sí se va a pudrir. ¿Para qué lo quiero ahora? Al orden. A su servicio. No, Juan lo quiero. Juan. Te necesito, Juan. Armamento óptimo. Perfecto, Juan. He enterado, lanza. Muy bien, Juan. Hágale, pues. Tengo que entrar las pruebas antes de matar a todos estos hijos de puta. Así que... Necesito matar al que está dentro de la casita. Ese hijo de puta. Ese hijo de puta lo necesito, marico. ¿Ah? ¿Ah? No. ¿Rico? Está re pancho ahí, hijo de puta. ¿Qué? Está bien, García. Necesitamos. Estoy a necesitar. Necesito acá. ¡A la carretera! ¡Uy! No me dio nada. No me dio nada. ¡Hijo de puta malpaja! ¡Ese hijo de puta! ¡Ese hijo de puta! Sí, 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 marico de mierda. ¡Lo agarré! ¡Mierda! ¡Él me dio! ¡Él me dio! ¿No le di? ¡Hacés cacho con orrea! Marico de mierda. Ah, tengo que entrar acá adentro, eh. Ojo que tengo que entrar acá adentro. ¿Cómo estás, García? Están los dos ahí. Están los dos ahí. ¡Hágale, García, dale! ¡Dale, García! ¡Ay, cuidado con ese! No te dio, no te dio, no te dio, no te dio. Sí me dio, marico. En posición. ¡Tuyo! ¡Tuyo! ¡Guarda, García! ¡Noooo! ¿De qué hora tan elegante? Ah, listo. Ah, listo. Ah, listo. No, 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 no. A su servicio. ¿Y cómo no le voy a dar de ahí, boludo? ¿Qué me decís? Acá te necesito, hijo de puta. ¡A la carretera! En posición. Tengo que entrar ahí, boludo. Si no, no lo van a llevar a la cárcel. ¡Me quedó gustando, pirobo de mierda! ¡Ah, qué bronca! ¡Puro! ¡En posición! Es que me va a matar, boludo. O lo mato yo o me mata él. Pero no puedo encontrar las pruebas. ¡Andate de ahí! ¡Ah, qué puta, boludo! ¡Ah, qué puta, boludo! ¡Ah, qué puta! Mirá, estos están re lejos encima, la cucha de su madre. No. Sí, me copio. Sí, a vos te necesito. Ah, vale. Necesito que te pongas acá. Te he enterado, lanza. Vos, Juan, sos crack. Sacrifiqué al maldito hijo de puta por eso, eh. Descargando proveedor. Vale, pon. Eso, te necesito ahí afuera. ¡Qué rato de mierda! ¡Qué rato de mierda! ¡Esterado, lanza! Excelente. Excelente, excelente, excelente jugada. Acá hay otro hijo de puta. Ah, no era ese solo. ¡Ah, no era ese solo! Te he enterado, lanza. Listo, ya recuperé las cosas. Ahora. No hacía falta matar a todos, sino que había que agarrar las pruebas. Bien. En nuestra última misión, el objetivo principal es de ser exitoso, unidades perdidas 2, unidades heridas 1. La clasificación es muy bien. Bueno, eso fue el segundo. Bueno, eso fue el segundo. Bueno, esta fue la segunda misión como agentes de la DEA contra los malditos narcotraficantes de Pablo Escobar. Vamos a ver en la próxima cómo nos va en la siguiente misión. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Pau!